Y si el jueves 5 de marzo estuvieron fuertes las dos competencias, el viernes 6 mejoró aún más el espectáculo, a tal grado que Charros de Huichapan abrió con estos dos excelentes pealazos de Uriel Flores, calificados con 18 puntos cada uno de ellos por ser remolineados hacia adelante. Para entrar al ruedo con 56 unidades, deteniendo la poderosa Yegua, bien denominadas las Urracas. Y nos damos con el campeón individual empatado en colas, nada menos que el propio Uriel Flores, quien abre con redonda derecha de 12 y 1 de distancia para 13 puntos. En la segunda oportunidad repite la dosis redondeando al toro del lado derecho entre los 40 y 50 metros para cerrar con media derecha de 10 y 2 de distancia, con lo cual aportó los 38 referidos de los 78 que obtuvieron en esta faena. Víctor Martínez no pudo aguantar los poderosos reparos y se llevó únicamente uno de tiempo. La terna se les fue completamente en blanco, pero Napoleón Reséndiz cuajó la segunda oportunidad en las manganas a pie, rematando de bigotona para 23 puntos. Y en la contra bigotona acumula una vez más 23 unidades y con uno de tiempo llega a 47 y deja al equipo en 200 puntos. Así que su sobrino José Francisco Estrada Reséndiz cuaja la primera oportunidad rematando de máscara con base de 10, 11 de floreo y aunque tuvo uno de infracción aportó 20 unidades. En la segunda, que remata de espaldas hacia la yegua, se lleva 22 y con uno de tiempo aportó 43 para cerrar en 289 del lugar número 14.